El reloj se empieza No sabe nada Ver el reloj sin pies no sabe nada Escucho las voces sin cuerpo del momento Madre de la intensidad Tus colmillos en mis timpaños La carne de mi visión es la piel de los objetos Corazón enanada Dame la bienvenida Soy ciego desnudo Neográfica aparición Desconcierto redimido Me verás callar Estando soy amigo Soy ciego desnudo Que calla el reloj Mi patrocinado Mi patrocinado Mi patrocinado Mi patrocinado El reloj sin pies no sabe nada Nada, 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 el reloj siempre no sabe nada Las palabras del alma, brutan de los lágros, luminoso se la tiene ¡Gritando, tic-tac, gritando, 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 tic ¡Suscríbete al canal!